Rosa y me pone un unicornio Oh my god Oh my god ¿Qué es esto que te rodeo? ¿Pero qué es esto que te estoy rodeando? Hola chicos como aquí yo soy Luli Y aquí estamos en Adobe Otro día más y en el día de hoy Os traigo un vídeo muy divertido Primero que todo ya nos hemos quitado Nuestra skin de Halloween, hemos quitado Nuestro fondo de Halloween, hemos quitado nuestro marco De Halloween, le diremos adiós hasta el año Que viene, que lastimica en verdad Que me hacía mucha ilusión hacer las intros ya En mi casa de Adobe, me apetecía muchísimo Y bueno en el día de hoy vamos a hacer tradeitos Solo de un color porque me apetece mucho Porque son tradeos que os encantan y vamos a hacerlo con muchos lulitos Pero antes que nada Muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox Donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de como crear juegos, conseguir Robux Comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Donde hago directo todos los días menos los domingos Es decir, hoy no estaré en directo Pero igualmente te invito a que me sigas Porque te lo vas a pasar súper bien Y puedes ver el directo de ayer que fue muy chulo Y bueno chicos, antes que decir nada más ¿Vale? Como el Starcode, etcétera Deciros que hoy se va a subir el primer vídeo En LDplays Que os invito a que vayáis Porque lo vais a pasar muy bien en el vídeo Está muy chulo, ya lo hemos grabado Os hago spoiler Y bueno, a partir de ahora Los vídeos en ese canal, ¿vale? Habrán vídeos diarios Es un canal conjunto En el que todos los vídeos serán con The Rank Por eso, en estos canales, en mi canal principal Y en el de The Rank Ahora mismo veréis muy pocos vídeos juntos ¿Vale? Tenemos muchos canales Tenemos el canal de LDplays Tenemos nuestros canales principales Yo tengo también mi canal de Twitch A la vez hago directos en Twitch No me da la vida para más Así que chicos Si queréis vernos juntos 100% seguro Tenéis que ir a ese canal Lo tenéis en pantalla Os suscribís Y os lo vais a pasar muy bien Y también deciros que podéis seguir usando El Starcode de Sitaluli En vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido No solo me ha ido a mí Sino también a él Chicos, ponemos un reto de likes ¡Reto de likes! No habéis escuchado Pero voy a poneros un reto De 20.552 likes en este vídeo Porque ayer me dejasteis muy pocos likes Y porque en este vídeo Obviamente esta semana Como ya os dije Estamos sorteando Un Skeler Rex ¿Vale? Estamos sorteando uno de estos Skeler Rex Si tenéis que dejar muchos likes Y seguirme en mi grupo de Roblox Para entrar en el sorteillo ¿Vale? También si me comentáis por aquí abajo Porque os gustan mis vídeos Lo agradezco Bueno chicos Como ya he dicho En el día de hoy Vamos a tradear solo de un color Va a ser un vídeo muy divertido Creo que voy a dar muchas cosas No lo sé Tampoco sé que voy a tradear Y qué colores me van a decir Pero básicamente Para los que no lo sepáis Esta serie consiste En que abro las alas Entran lulitos Y básicamente Yo elijo un color para el lulito Y el lulito Elige un color para mí Y tenemos que llenar La barra de tradeo Con el color que nos hayan pedido Yo creo que es un reto Muy divertido Muy chulo Y que podemos hacer algo muy guapo Vale, vamos a irnos A la zona del centro Donde espero que estén Todos los lulitos Aunque no lo sé Porque como está el evento este Yo no sé si los lulitos Van a estar aquí Voy a decir Ida al centro chicos A ver, a ver Tradeamos solo de un color ¿Queréis participar? Ay, ay, ay Ole, 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 ole ¿Quieres jugar? Le voy a decir ¿Quieres jugar? Uy, qué mal suena Parezco una muñeca diabólica Soy fan ¡Oli! ¿Quieres jugar? Ok, vale Pues ¿Qué color quieres que yo te tradeo? Tenemos que llenar La barra De tradeo Con cosas De ese mismo color ¿Vale? A ver, ¿cómo se llama el chico Ricky? ¿Ricky se llama? Este chico Planet Ricky A ver, ¿qué color me dice? A ver, ¿qué color me dice? Chan, 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 chan Ay, me duele el codo Me duele el codo No, no, no Verde para ti Vamos a ponerle verde Y yo tengo que tradear de azul ¿Se podrá hacer? No lo sé No sé qué tradeos podemos encontrarnos Yo tengo que poner cosas de color azul Vale, vamos a ponerle un regalo Vamos a ver Mascotas de color azul Tenemos un Nenonichus Vamos a ponerle un trineo Este chico no está poniendo nada Este chico no está poniendo nada Eh, tu deber de Ricky ¿Por qué no pone nada? ¿Por qué? Ah, vale, que está buscando Está buscando Me había asustado, eh Por un momento digo Ricky no me va a tradear Ricky, leche en polvo Ah, leche en polvo para bebés Está bien Le he puesto un trineo Un Nenonichus Un regalo Madre mía, ¿suena súper fuerte el Roblox? ¿O es que estoy sorda? No, estoy sorda No tengo el oído fino Mejor dicho Ahí estamos Muy bien Rodri, a tope Ole, Rodri Ole, ole Va a ser el siguiente por majo Oye, que me está spameando el código Pero qué crack Qué crack es este señor Bueno, esta poción Más que verde Es de un color pocho Pero bueno Vamos a aceptarle el tradeo Oye, muy bien El primer tradeo Vámonos Ole, ole Me encanta aplaudir Cuando hay un buen tradeo Ay, ¿qué ha pasado? Ah, vale Yo le he dado a aceptar Pero esto se ha vuelto loquito, eh Ojo Rodri, ¿qué color quieres para mí? Vamos, Rodri ¿Quién es Rodri? Rodri, rojo Vale, yo para ti Amarillo Yo rojo, eh Porque se dice pronto A ver qué pillo yo de color rojo De mascota, ¿sabes? Es que rojo, rojo Un momento estoy mirando mascotas Podemos poner el panda rojo, ¿no? Porque es un panda rojo Cuenta como Como panda, ¿no? Ahí está Es que rojo, rojo no es Pero bueno Tú sabes Vale, le ponemos un coche Ah, coche Oye Ahora Vale, le vamos a poner un juguete Tenemos algún juguete de color rojo Algún juguete que tenga repetidas veces Es complicado, eh Complicado Y vamos a ponerle Tenemos algún cochecito Vamos a ponerle este cochecito A ver, es un tradeo Buf, es que me sabe mal por él realmente Porque ha puesto el pingüino Espera, Rodri Miro algo mejor Lulitos, no sé qué ponerle Es que rojo, tío Es que rojo es un color muy especial, eh No sé qué ponerle Mira, le voy a poner un diente de sable Aunque sea naranja No, no, no Es que no sé No sé Espera Rodri, espera Que me sabe mal, tío Que es que le estoy dando algo muy Ah ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Algo de ropa de mascotas Mira, le voy a dar las alas estas de murciélagos rojas ¿Vale? Y ya me compraré yo otras cuando salgan No problem Es que de verdad me sabe fatal ¡Ay, tradeo! ¡Ay, tradeo! ¡Vámonos! Oye, muy bien Están saliendo niquelaos Muy bien, muy bien Vale Míralo, qué lindo A ver quién juega ¿Quién juega? Chan, 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 chan ¿Quién juega? Venga Tell me, tell me Yo, para ti, color verde ¿Os imagináis que trae al T-Rex? Azul Vale, azul y verde No, no, no va a traer al T-Rex Pero bueno, hemos sido listos Aquí está lista yo Vale, azul para mí Uff Azul para mí Vale, de Inonichus otra vez Porque tengo muchos A ver qué más puedo poner Aquí, vamos a ponerle Todo el rato me están pidiendo El azul, ¿os dais cuenta? ¿Le he tradeado a quien toca? ¿Le he tradeado a quien toca? Azul, sí, sí, sí Eh, eh, eh Juguetes Vamos a poner el... ¡No está poniendo nada! ¡Lolitos, me está engañando! ¡Lolitos! ¿Qué pasa? Voy a poner la aerotabla Pero... Pero no está poniendo nada, eh Creo que no va a tradear Puede ser Puede ser Que esté esperando A ver si acepto el tradeo Gratuitamente No, no Sí, le toca tradear De verde No tradea No tradea ¿Pero qué dices? Pero me han intentado liarlo Alguien juega No sé explicarme Alguien juega de verdad Pero esta chica no me ha tradeado nada O sea, intentaba que se lo diese gratis Mira que lo sabía Mira que lo sabía Dime color para mí Yo negro para ti Oh my god Este vídeo está siendo un desastre Este vídeo está siendo un desastre Oh, blanco Blanco, eh Un Skeler Rex, eh Me lo pensaré según lo que pongas Neres A ver, ¿estoy tradeándole? Vale Vamos a empezar a poner cosas de color blanco Vale, vamos a poner... Eh, eh, eh ¿Qué tenemos de color blanco? Vamos a ponerle un albino Vamos a ponerle también, chicos Creo que tengo mascotitas de estas Un conejito también le podemos poner Vamos a ponerle algún vehículo Que tengamos blanco por aquí Es que esto no es blanco Esto es color un beige No sé Vamos a ponerle el sub Y vamos a ponerle... ¿Qué más le podemos poner? Le podemos poner... Un globito de estos Oye, es un buen tradeo Un tradeo chulo Un tradeo bien Porque le estoy dando al albino O sea que yo estoy contenta ¡Tradeo conseguido! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! Vamos a hacer uno más, chicos Vamos a hacer uno más Una más Yo, please Yo, please Ok ¿Quién me ha dicho yo, please? Eh... Es esta chica Yo tengo que tradear de negro Tengo que tradear de negro Vale Le vamos a poner un pingüino Un pingüino A ver, es negro y blanco Pero... Vamos a ponerle... ¿Qué tenemos aquí? De color negro Le he dicho azul, ¿verdad? Le he dicho azul Tenemos la patineta esta Le podemos poner... No me está tradeando ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? No está tradeando Oye, chicos ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Le está buscando Vale, vale Vamos a ponerle... ¿Algún cochecito? Venga Yo creo que está bien Yo creo que está bien Un pingüino Una tabla Oye, está muy bien Quiero hacer un último tradeo Es que me encanta hacer estos vídeos, chicos Es que lo paso muy bien Ay, que nos está atropellando Oh my god Oye, muy bien este tradeo también Me gusta porque la gente está cumpliendo Salvo alguno que me ha intentado estafar Las cosas van bien Muy bien Ole Venga, aceptamos ¿Sí? Sí, vamos Último tradeo Ahora voy a pedir rosa Último tradeo Yo para ti Color rosa ¿Qué color quieres? Hugo Para que te trade yo A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice Hugo? Le he tradeado de azul Vale, yo de azul Jolín, todo el mundo me pide azul, eh Todo el mundo quiere de Inonichus en su vida A ver, vamos a ponerle de Inonichus Es que es lo que más tengo Literalmente ¿Yo qué color le he dicho? ¿Qué color le he dicho? Me he perdido Rosa Y me pone un unicornio Oh my god Oh my god ¿Qué es este tradeo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está tradeando? ¿Qué me está tradeando? ¿Pero qué es esto? Pero me está poniendo cosas muy guays Ay, me sabe fatal Madre mía, pedazo de tradeo Le vamos a ponerle la pizza futurista Madre mía, pedazo de tradeo Voy a ganar un unicornio con los tradeos de solo un color Oh my god No puede ser verdad ¿En serio? ¡Paga! ¡Tradeo superado! ¡Qué guay, chicos! ¡Qué guay! Muchas gracias Pues bueno, chicos Voy a dejar el vídeo por aquí Madre mía, qué locura de tradeos Espero que os haya gustado un montón Que dejéis muchos, 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 muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y que no se olviden de pasaros por el canal de LDPlays Que esta noche habrá nuevo vídeo Va a ser muy guay Hasta la próxima Y chao, chao ¡Mua!